El Señor Pedro de Jesús en la noche de hoy, como otro jueves más, jueves de fuego Así que invitamos en esta hora a tu amigo que estás escuchando ahí, esta hora y media Aproximadamente que vamos a estar aquí, no te apartes de tu televisor, no te apartes de la radio Tenemos palabra de Dios en esta noche para ti Así tú que nos estás escuchando en esta hora, que estás pasando por esa necesidad Tú que estás pasando ese problema, tú que estás pasando por esa dificultad Esta es la noche que el Señor hizo para ti Así que te invito en esta hora que no te apartes y mantente ahí Saludamos a todos los confinados, a los diferentes lugares donde a través de la onda radial y cibernética y televisiva Nos permite llegar en esta noche a cada uno de ustedes en esta hora Así que te invito que me acompañes a la palabra en esta hora Un salmo bien conocido, especialmente en la pandemia se hizo bien conocido Salmo 91 Y te invito que me acompañes a darle lectura a la palabra en esta noche ¿Verdad? Para que el Señor tome el control en esta hora Y se vaya preparando el ambiente, porque sé que hay un ambiente de gloria Sé que esto no es una noche más No vas a ser un espectador más Es porque Dios en esta noche quiere hacer algo Así que te invito que vengas en toda la mayor disposición En recibir en esta noche Si tú que estás ahí en el hospital Tú que estás ahí en la distancia Tú que estás en el hogar de rehabilitación En esta hora no es casualidad que estás escuchando No estás viéndonos Porque Dios quiere trabajar contigo Salmo 91 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador y la destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adalgue a su verdad No temerás al terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza al Altísimo por habitación No te sobrevendrá mal ni plaga Tocará tu morada Pues tus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos sus caminos En las manos te llevará Para que pie no tropiece en piedra Sobre el león aspi pisará Y hollarás el cachorro del león, el dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré y le pondré en alto Por cuanto has conocido mi nombre Invocará y yo responderé Con él estaré en la angustia Lo libraré y le glorificaré La saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Que lindo en esta noche esa palabra para ti Esta palabra poderosa del Señor en esta hora Tú que estás pasando Cuando nosotros estamos en la cobertura del Señor No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada Porque estamos bajo la cobertura del cielo Y queremos en esta noche que tú que estás ahí A la distancia con tu número de cargas En esta hora confía en el Señor Confía en el Señor porque no te va a fallar Oramos y invocamos al cielo Padre nuestro que estás en los cielos Te damos la gloria y la honra por este privilegio Que nos concede en la noche de hoy De poder invocar y glorificar tu nombre Señor en esta hora Dios mío Señor amado Estamos aquí Señor en esta hora Junto a este grupo de hermanos y amigos Hoy dedicando este jueves Este jueves de fuego Este jueves Padre donde vamos Señor Tocando a cada vida Donde Señor te nos permite llegar a cada hogar A cada persona que está ahora lo mejor Que no puede llegar al culto No puede llegar a la iglesia Que está a la distancia Sediento Escuchar la palabra Aún aquellos que están tras los barrotes Tras la reja en esta hora Padre te pido en el nombre de Jesús Señor una visitación en esta noche Una cobertura Señor sobre ellos Dios mío Padre te pido en el nombre de Jesús Señor Que abra las puertas de los cielos Y ayuda y cubre A todo aquel que en esta hora Está sediento de ti Padre Gracias te damos Padre Gracias te damos Porque tú estás en control En el nombre de Jesús Amén 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 Y tenemos hoy A nuestro hermano Pedro Juan En las alabanzas En esta hora Así que Pedro Juan alaba al Señor Amén 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 En esta noche Estar aquí con todos ustedes Y vamos así a empezar a entonar Íbnos al Señor Aleluya Mi alma te adora Jesús Hemos venido a la casa de Jehová Estamos unidos para adorar su nombre Hay cántico de victoria derramará su gloria Si tú le alabas, si tú le alabas Hemos venido a la casa de Jehová Estamos unidos para adorar su nombre Hay cántico de victoria derramará su gloria Si tú le alabas, si tú le alabas Y adórale, adórale Y adórale, adórale Y adórale, y sentirás su poder Y si tú lo sentirás, adórale En esta hora, amado hermano Oh, adórale Y adórale, y sentirás su poder Levantemos nuestras manos Al rey de reyes Levantemos nuestro espíritu Al creador, al creador Levantemos nuestra alma Levantemos nuestro espíritu Y al creador, y al creador Levantemos nuestro espíritu Y al creador, y sentirás su poder Y sentirás su poder Y adórale, y adórale Y allá en tu habitación Tú sentirás su poder Su poder, su poder Su poder, su poder Oh, adórale Oh, pueblo Adórale, aunque no tenga fuerza Adórale, y sentirás su poder Adórale, y sentirás su poder Oh, Él te da la fuerza Para seguir adorándole Él te da la fortaleza Para poder glorificar su nombre Aunque el diablo haga fuerza O Dios te dice en esta noche Tú puedes más, tú puedes más, tú puedes más Vamos, no te rindas, Dios va contigo No te rindas, Dios va contigo, pueblo amado No, 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 no No te rindas Hoy ya falta poco para tu milagro Pero solo tienes que adorarle Oh, solo, solo, solo tienes que adorarle Y verás la mano de Dios obrando a tu favor Oh, solo basta con tu adoración Para que el milagro oculta Oh, adoraré Y sentirás Su poder Su poder Su poder Su poder Oh, yo no sé cuántos en esta noche pueden adorar al Dios del cielo Oh, aleluya Pero yo creo, oh, aleluya Que ahí donde tú estás Si tú comienzas a adorarle Si tú comienzas a ensalzar el nombre del Señor Algo tiene que ocurrir, oh, aleluya Satanás no aguanta una adoración de corazón Satanás no aguanta, oh, aleluya Cuando ya no hay fuerza Cuando ya no hay ganas de adorar Pero tú decides abrir tu boca Satanás le teme, oh, aleluya A un adorador de verdad Satanás le teme a un adorador que vive de rodillas Satanás le teme a aquel Que Satanás lo ha tratado de amedrentar Pero todavía él dice Yo voy a abrir mi boca, oh, aleluya Oh, mi alma te adora, Espíritu de Dios Oh, poderoso Oh, mi alma te adora Mi alma te glorifica, Espíritu de Dios Aleluya Y ante ti Rindo mi alma En adoración Ante ti, Señor Y ante ti Rindo mi corazón Rindo mi corazón En humillación Ante ti, Señor Y desde mi alma Y desde mi alma brota una alabanza Aleluya Al coldero Y desde mi alma brota una alabanza Aleluya Al coldero Al coldero Involado Involado Dios Eterno Cristo 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 el Señor Mi salvador Y ante ti Yo me rindo Yo me rindo Y ante ti Yo me rindo Y ante ti Yo me entrego Mi salvador Mi salvador Y es que ante ti Yo me rindo Y ante ti Yo me entrego Mi salvador Y ante ti Señor Rindo mi corazón Rindo mi alma Rindo mi alma En adoración Y ante ti, Señor Y ante ti Y rindo mi corazón Y en humillación Y ante ti Señor Y es que desde mi alma Brota una alabanza Y le digo aleluya Al santo congelo Y desde mi alma Brota Brota una alabanza Que dice aleluya Al coltero Al coltero que fue involado Al Dios eterno Cristo el Señor Y salvador Y es que ante ti Yo me grito Yo me grito Y yo me entrego Espíritu de Dios Porque eres mi salvador Mi salvador Mi salvador Ante ti Yo me grito Y yo me entrego Mi salvador Mi salvador Y desde mi alma Brota una Aleluya Y desde mi alma Y desde mi alma Y desde mi alma Yo le canto Yo le canto Yo le salto Le gloria Y rindo Yo le doy gloria Yo le doy gloria Yo le doy gloria Por lo que hizo En la cruz En la cruz Nada podrá Callar mi boca Nada podrá Dejen en tu adoración Porque tu adoración Nació en el dolor Nació en el dolor Oh mi alma te ador Oh mi alma te glorifica Hay poder en tu alabanza Hay poder en tu adoración No te olvides del principio No te olvides del principio Día donde te saqué Día donde te rescate No te olvides Las lágrimas Que dejaste En mi altar Cuando todavía Yo no te había perdonado Ni tampoco había salvado Tu alma Pero yo tuve misericordia Desde el principio Por eso llegaste Hasta el altar Con vida Por eso llegaste Hasta el altar Aleluya Podiendo abrir tu boca Y diciendo Yo quiero ser libre Y desde que comenzaste A declarar libertad Por tu boca Las cadenas Comenzaron a romperse Los yugos Comenzaron a soltarse Porque hay poder En tu boca Hay palabra de vida En tu boca Y lo muerto vivirá Lo muerto vivirá Lo muerto vivirá Por el poder que hay en mi alabanza Por el poder que hay en mi adoración Por eso el diablo teme Cuando abre tu boca Y comienzas a adorarle Porque ahí es cuando tú comienzas a decirle sataná Y aquí yo salí Y aquí yo no volveré Porque el me hizo libre El me hizo libre El me hizo libre El me hizo libre Y rompió los barrotes de mi cárcel Él los rompió Él los rompió Y aquí yo no volveré lo muerto que hay en mi ánimo y que hay en mi ánimo y que hay en mi ánimo ударé y que hay en mi ánimo ¡Papá! Y aquí yo no me hizo libre Precioso en esta hora Mira que lindo está el ambiente Que ya Nuestra hermana Milagros de Carolina Se reconcilia con el Señor Así que tú puedes seguir conmigo Como ella en esta hora Muelca el número de teléfono aquí 787-654-7300 Nos puedes escribir en el chat Puedes escribirnos en esta hora Queremos orar por ti No importa lo que tú estás pasando en esta hora Esta es una noche de bendición Esta es una noche de bendición para ti Mira tenemos ya también están llegando peticiones Estel desde New York Soledad Quiere más presencia del Señor Que lindo Y te felicito por esa petición Eso es lo que nos falta a nosotros A veces el mundo quiere llenarse con tantas cosas materiales Pero no sabemos que con lo espiritual Nada más es todo Porque es lo que nos afirma Y nos lleva a otro lugar También tenemos a Wilfredo Carrion Desde Cagua Por Sanidad y Fuerzas Nuevas María Santa por Fuerzas Nuevas Tenemos también a Ramonita Seobedo También desde Estados Unidos También que está por ahí escuchando Y Nelly De Eloisa Por Dolores en las manos y las piernas Y por un hijo rebelde Así que únete al dictado De personas en esta hora Que están viéndonos a través de la televisión Y escuchándonos a través de la radio A través de Roku TV A través de todo en esta hora La cadena que Dios ha permitido Que hoy quiere llevarte a este culto Muchas veces hay preguntas De por qué De las cosas Pero Dios quiere hablarte en esta hora Llama 787-654-7300 787-654-7300 Esta es la hora de bendición La hora donde Dios Se va a glorificar Y no quiero restarle tiempo Me gozo con nuestro hermano Pedro Juan Y yo creo que al final Se prepare por una alabanza Una alabanza preciosa Que ha sido tremendo Este estudio se ha llenado De unción de gloria En esta hora Y le pedimos al Señor Que esta noche Esa gloria Se derrame por cada onda televisiva Por donde está escuchando Allá a la distancia Aquel confinado Que está ahí ahora mismo Clamando Porque dice Cuanto tiempo me falta Señor Cuanto tiempo Te he sido fiel He enderezado a mi vida Y hoy estoy aquí Sentado en la cama Sentado en la cama Y estás en la litera de abajo Estás sentado Y cuantas veces Le pregunta al Señor Señor hasta cuándo Hasta cuándo Señor Porque te he hecho fiel He cambiado mi vida He vencido Señor Y la puerta no la he abierto a abrir Señor te dice En esta mañana Ten confianza Ten confianza Porque Él no se ha olvidado de ti En esta hora Así que mantente firme En esta hora Y vamos a escuchar Palabras del Señor En esta hora Y así verdad La juventud se impone Y hoy tenemos también Un ministro del Señor En esta hora Nuestro hermano Evangelista Dalwin Muriel Que está con nosotros En esta hora Con palabras Del Señor Así que 787-654-7300 Gloria Gloria A Dios Hay un ambiente poderoso Aquí En esta noche En este estudio Amado Nos estamos gozando De una manera especial Estábamos ahí Sintiendo La presencia Del Señor Nos gozábamos Amén Con esa poderosa Alabanza Y ciertamente Amado La unción Del Señor Está aquí En esta noche Amén Saludamos A todos los que están ahí A todas las de la audiencia A todos los que están a través de internet También Amén Saludamos Mis respetos Amén Al pastor y presidente Pedro De Jesús Amén Por este privilegio Por este privilegio Que nos da Amén De poder estar aquí En tu casa En tu carro En tu trabajo Amén Y estás en la sintonía Esta es la noche Que Dios Ha separado Para ti Y hay bendición Del Señor En esta noche Queremos también saludar A mi pastora América Cuberthier Amén Ellos están allá también Gozándose En la iglesia En este costal roca De salvación Amado Y queremos compartir Palabra Del Señor Contigo En esta noche Vaya A la palabra El que esté ahí En su hogar Libro del profeta Daniel Libro del profeta Daniel Mi alma alaba La grúa del Señor Libro del profeta Daniel Capítulo 6 Versículo 6 En adelante Libro del profeta Daniel Capítulo 6 Versículo 6 En adelante Y ahí le vamos a estar Dando lectura A la palabra Del Señor Oh poderoso Es el nombre De Jehová Que lindo Es sentir la presencia Del Señor Que lindo Es sentir los ríos De agua viva Oh poderoso Es el nombre De Jehová Daniel Capítulo 6 Versículo 6 Le damos lectura A la palabra A la gloria Del Padre Hijo Y la comunión De su Santo Espíritu Amén Y Amén Oiga como dice Entonces Estos gobernadores Y sátrapas Se juntaron Delante del rey Y le dijeron Así rey Darío Para siempre vive Todos los gobernadores Del reino Magistrados Sátrapas Sátrapas Príncipes Capitanes Acordaron Por consejo Que promulgues Un edicto Real Y lo confirmes Cualquiera Que en el espacio De 30 días Demande Petición De cualquier Dios O hombre Fuera de ti O rey Sea echado En el foso De los leones Ahora o rey Confirme el edicto Y fírmalo Para que no pueda Ser revocado Conforme a la ley De media Y de persia La cual no puede ser Abrogada Firmó pues El rey Darío El edicto Y la prohibición Cuando Daniel Supo que el edicto Había sido firmado Entró En su casa Y abiertas Las ventanas De su cámara Quedaban Hacia Jerusalén Se arrodillaba Tres veces Al día Y oraba Y daba Gracias Delante De su Dios Como solía Hacer Antes Gracias Dios de poder Dios de misericordia He leído Tu palabra Señor En esta hora Y predicaré Tu palabra Según me la has dado Sin añadirle Y sin quitarle Señor Pidiéndote Dios mío Esta palabra Haga el efecto Dios mío Haga la obra Padre celestial Sabiendo Que tu palabra Es viva y eficaz Dios todopoderoso Padre Mira Todo aquel Que esté en la sintonía En este momento Ministra su vida Dios mío Padre celestial Rompe las cadenas A la distancia Padre Aquel o aquella Que está Depresión Que seas tú Ahora visitando Dios mío Que seas tú Poniendo tu mano Padre Que mientras Predicamos tu palabra Señor Seas tú A la distancia Sanando Dios mío Seas tú A la distancia Obrando Tocando Dios todopoderoso Tocando Dios todopoderoso Seas tú Dios mío Haciendo Una obra Extraordinaria Dios mío Nosotros Me encargaremos Padre celestial De darte la gloria A ti Porque solo Tú te la mereces Dios mío En esta hora Padre Gracias Por este privilegio Gracias Por lo que estás Haciendo Padre Y gracias Por lo que vas a hacer En esta noche Maravillosa En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Oiga bien Amado Queremos predicar Bajo el tema Clamando En tiempos De adversidad Clamando En tiempos De adversidad Y Señor Ministraba A mi vida A través De esta Palabra Muchos Conocemos Amén Este libro Del profeta Daniel Mi alma Lava la gloria Del Señor Este libro Que tiene Una historia Poderosa Unas enseñanzas Poderosas En el capítulo 6 El libro De Daniel Allí Tiene como título Daniel Es echado En el foso De los leones No quiero Centrarme Mucho En el trasfondo Histórico Lo que sucedió Antes de llegar Aquí Si no Que quiero Comenzar Hablando De lo que Aconteció Daniel Fue escogido Para ser Uno de los Tres gobernadores Que iban a estar A cargo De los Sátrapas 120 Sátrapas Que el rey Darío Había escogido Para que Se hicieran Cargo De los Asuntos Del reinado Y en esos Sátrapas Y en esos Gobernadores Allí estaba Daniel Del pueblo Hebreo Pero Daniel Tenía Algo Que no tenían Estos otros Gobernadores Y que no tenían Estos sátrapas Y nos enseña La palabra Que Daniel Tenía Un espíritu Superior Porque Daniel Contaba Con el respaldo De Dios Pero estos Gobernadores Se levantaron Los sátrapas Se levantaron Porque Darío Había Pensado Poner A Daniel Como segundo En todo El reino Lo que a estos Gobernadores No le agradó A estos sátrapas No le agradó Y allí entonces Se levanta Una conspiración Para derrocar A el hombre De Dios Y allí Estos sátrapas Y estos gobernadores Se juntan Y van a donde El rey Y allí Hacen que el rey Firme Un edicto Firme Un decreto Reconociendo Y sabiendo Que según la ley De media Y de persia Este decreto No se podía Abrogar Ya cuando Fuese Firmado Oh poderoso Es el nombre De Jehová Pero hay algo Que me llama La atención Y es que Daniel Pertenecía Al gobierno Y Daniel Sabía Lo que se estaba Legislando Daniel Sabía Lo que se estaba Conspirando Porque la Biblia Nos enseña Y dice Y dice que cuando Daniel Supo Que el edicto Había sido Firmado Entonces dice Que entró En su casa Y allí Abrió Las ventanas Y dando A Jerusalén Allí dice Que daba Gracia Al Señor Tres veces Tres veces Al día Y allí Clamaba Poderoso Es el nombre De Jehová Este hombre Conociendo El edicto Y el decreto Que se había Firmado Como quiera Entró En su casa Como quiera Allí Clamó Como quiera Allí Oró Y este hombre No permitió Que nada Se interpusiera En la relación Que él Tenía Con Dios Oh poderoso Es el nombre De Jehová Y en este tiempo Hay una guerra Que se ha levantado Contra aquellos Que quieren Hacer la voluntad Del Señor Hay una guerra Que se ha levantado Contra aquellos Que buscan presencia Contra aquellos Amén Que van Y se tiran De rodillas Y allí Claman Al Dios Del cielo Así como En los tiempos Del profeta Daniel Donde aquellos Sátrapas Se levantaron Así en este tiempo El enemigo Se ha levantado Y le hace la guerra A aquellos Que buscan El rostro Del Señor A través De la intimidación Oh poderoso Es el nombre De Jehová Siento La presencia Es del Señor Aquí en esta hora Yo estoy hablando Con gente Que está ahí En la sintonía Que a lo mejor Se levantó La guerra Que a lo mejor Se levantó El ataque Que a lo mejor Los sátrapas Se levantaron Y firmaron Un edicto Poderoso Es el nombre De Jehová Y hoy por hoy Hay gente Que están ahí Que a lo mejor Sus brazos Están decaídos Que a lo mejor Sus rodillas Están paralizadas Que a lo mejor Dicen Ya no puedo Seguir A causa De la guerra Y a causa Del ataque Que se ha levantado Poderoso Eso es el nombre De Jehová Pero quiero Que sepas Que Daniel No permitió Que nada Trastocara Su fe Que nada Trastocara Sus posturas Que nada Trastocara Su creencia Sino Que Daniel Entró En su casa Y como quiera Oró Y clamó Al Señor En un tiempo De adversidad En un tiempo De ataque En un tiempo De guerra Él entró Y clamó Y dio gracias Al Dios del cielo Yo no sé Si estoy hablando Con alguien En esta noche Que a lo mejor Está pasando Por un momento De adversidad Pero quiero decirte Que este es el tiempo Que Dios te dice Vuelve a entrar En el aposento Vuelve a abrir Las ventanas Y comienza A clamar En este tiempo De adversidad Yo siento La presencia Del Señor Aquí Oh poderoso Es el nombre De Jehová Estos sátrapas Se juntaron Y dice Que encontraron A Daniel Haciendo oración A Dios Y fueron Delante Del rey Darío Y allí Le dijeron Rey Tú firmaste Celedicto Tú firmaste El decreto Que todo aquel Que por espacio De treinta días Clamara A otro Dios O a otro hombre Iba a ser echado En el foso De los leones Y esta ley No puede ser Abrogada Mi alma Alaba la gloria Del Señor Y Daniel Entonces fue llevado Delante Del rey Darío Daniel Se le dijo Que se iba Que iba a ser echado En el foso De los leones Pero hay algo Que me llama la atención Amado oyente Amado hermano Amado amigo Y es que el rey Darío El mismo Que había firmado El decreto Y el edicto Le dice al Dios Que tú le sirves Continuamente Herte libre Del foso De los leones Poderoso Es el nombre De Jehová En este tiempo A lo mejor Yo no sé Si tú te has intimidado A lo mejor Yo no sé Si te has amedrentado Porque tienes tu mente En el foso De los leones Que tipifica el problema Tienes tu mente En el ataque Tienes tu mente En la situación Que estás atravesando Yo no sé Que es lo que está sucediendo Pero hay algo Que te vengo a decir En esta noche Al Dios Que tú le sirves Al Dios Que tú le clamas Al Dios Que tú le oras Ese Es el que se va a meter En el asunto Ese es el que se va a meter En el problema Ese es el que se va a meter En la situación Algo que me llama mucho La atención Es que cuando Daniel Fue echado en el foso De los leones Pusieron la piedra El rey Darío Se fue Pero al otro día El rey Darío Regresa Después de haber estado Angustiado Y no probar alimento Mi alma Laba la gloria Y cuando va allí Al foso de los leones Antes de quitar La piedra Él llama A Daniel Oh poderoso Es el nombre de Jehová Y le dice Daniel Estás ahí Mi alma Laba la gloria Del Señor Siento la presencia De Dios Aquí porque sé Que hay gente ahí Que Dios le está hablando Sé que hay gente ahí Que Dios le está ministrando Sé que hay gente ahí Que a lo mejor Fue echada en el foso De los leones Mi alma Laba la gloria Del Señor Oh poderoso Oh poderoso Es el nombre de Jehová Pero allí Estaba Daniel Daniel le dice Vive Rey para siempre El ángel De Jehová Me visitó Cerró la boca De los leones Oh poderoso Es el nombre De Jehová Oh poderoso Es el nombre De Jesús Siento tu presencia Aquí Señor Fuerte Y allí Jehová Cerró La boca De los leones Yo no sé Amado Cuál es la situación Que tú estás Atravesando Yo no sé Cuál es el ataque Por el cual Estás pasando No sé Cuál es la guerra Que estás Atravesando Pero vengo A decirte Tiempo De clamar Tiempo De buscar A Dios En medio De la adversidad En medio De la crisis En medio Del ataque Yo sé Que hay gente ahí Que a lo mejor Tienen situaciones Familiares Que a lo mejor Tienen situaciones Con un hijo Con una hija A lo mejor Tienen situaciones Matrimoniales Poderosos Es el nombre De Jehová Que hay unos sátrapas Que se han levantado Para traer destrucción Y para destruir tu casa Hay unos sátrapas Que se han levantado Para socavar Y trastocar Tu fe Hay unos sátrapas Que se han levantado Para que tu casa No se levante Hay unos sátrapas Que se han levantado Para que tu ministerio No se levante Mi alma Adora a Dios Y estos sátrapas Buscan intimidar Estos sátrapas Buscan amedrentar Mi alma Alaba la gloria Del Señor Pero esta noche Dios te dice Es momento De recobrar ánimo Es momento De recobrar fuerza Porque así como Él libró a Daniel Y cerró la boca De los leones Así mismo El Señor Va a cerrar La boca De los leones Oh mi alma Alaba la gloria Del Señor Así mismo El Señor Va a meter Su mano En el problema Va a meter Su mano En el asunto Hay gente Que está escuchando Que tiene que levantarse Hay gente Que está escuchando Que tiene que Seguir peleando Yo no sé Si hay alguien Ahí mi alma Alaba la gloria Que dicen esta noche Es momento De pelear Por mi casa Es momento De pelear Por mis hijos Es momento De pelear Por mi matrimonio Yo no voy a permitir Que le dicto De algunos sátrapas Mi alma Alaba la gloria Los gobernantes Que no quieren Que el propósito De Dios Se cumpla Me tenga Con las manos Abajo Y con las rodillas Paralizadas Yo estoy hablando Con gente En esta noche Que va a asumir La postura Que asumió Daniel Mi alma Alaba la gloria Y no importando El decreto Que había sido Afirmado Y no pensando En el foso Lleno De aquellos Leones Hambrientos Él como quiera Allí entró Y clamó Y oró Al Señor Yo estoy hablando Con gente En esta noche Mujeres que están ahí Hombres que están ahí Jóvenes que están ahí Y que dicen Este es el momento De clamar Este es el momento De adorar Este es el momento De alabar a Dios Yo no me voy A callar la boca Siento la unción Del Espíritu Santo Aquí fuerte Yo no me voy A callar la boca Este es el momento De aquellos guerreros Que dicen Aunque estoy pasando Por la adversidad Aunque estoy pasando Por una crisis Aunque estoy pasando Por el proceso Yo voy a entrar En el aposento Y allí en secreto Yo voy a clamar Al Dios del cielo Oh mi alma Alaba la gloria Del Señor Oh poderoso Estoy hablando Con gente Hay que como Daniel Tienen un espíritu superior Que han sido marcados Que han sido sellados Con la presencia Del Espíritu Santo Oh mi alma Alaba la gloria Que si a lo mejor Se levantó el ataque Y ya la fuerza Mi alma Han menguado Pero el Señor Te dice Levántate Y recobra fuerza No te intimides Por los sátrapas No te intimides Por los gobernadores No te intimides Por el decreto No te intimides Por el edicto Este es el momento De seguir Buscando presencia Este es el momento De seguir buscando El rostro del Señor Oh mi alma Alaba la gloria Del Señor Daniel No dejó Que aquella situación Se interpusiera Lo que él Ya estaba acostumbrado Hacer Y era Continuamente Buscar al Señor Yo no sé Que tú vas a hacer En esta noche No mi alma Adora al Señor Oh poderoso Es tu nombre Un son muy lindo Y muy especial Aquí que se está moviendo Yo no sé Que tú vas a hacer En esta noche Yo no sé Yo no sé Si tú vas a permitir Que el edicto Acabe con tu casa Yo no sé Si tú vas a permitir Que el decreto Acabe Lo que Dios Habló para tu vida Yo no sé Si tú vas a seguir Está ministrando aquí Fuerte Yo no sé Pero estos son jueves De fuego Mi alma Alaba la gloria Y yo siento El fuego del Espíritu Santo Aquí poderoso Es el nombre de Jehová Yo siento Como el Espíritu Santo Está visitando Y está tocando Y está tocando Mi alma Alaba la gloria En el Señor Yo siento Como el Espíritu Santo A la distancia Está ministrando Porque hay gente Que estaba intimidada Hay gente Que estaba abedrentada Hay gente Que estaba diciendo Ya no puedo más Ya no puedo seguir Mi alma Alaba la gloria Oh poderoso Es el nombre de Jehová Pero el Espíritu Santo Vino a traerte Una palabra Para que entiendas Que lo que hace falta Es alguien Que se atreva A adorar Y aclamar En medio De la adversidad Alguien Que se atreva A buscar a Dios En medio del ataque Y en medio De la crisis Poderoso Es el nombre de Jehová Daniel sabía Que no importando Aquel decreto Había un dioso Al cual él le servía Que lo iba a librar Del foso De los leones Los tres jóvenes Hebreos Sabían Que no importando El edicto De Nabucodonosor Como quiera Ellos nos iban A postrar Ante la estatua Y aunque los echaron Al horno de fuego Ellos dijeron Nosotros No nos postraremos Estoy hablando Con alguien En esta noche Que diga Yo quiero Ese carácter Yo quiero Eso Mi alma Alaba la gloria Del Señor Yo voy a pelear Por lo que Dios Se entregó En mis manos Yo voy a pelear Por lo que Dios Me habló Mi alma Alaba la gloria Habrá una mujer Ahí que entienda Que este es el momento De interceder Por su familia Habrá un hombre Ahí que entienda Que este es el momento De interceder Por su matrimonio Mi alma Alaba la gloria Habrá alguien Ahí que esté diciendo No Yo no me voy a quedar Callado Yo no me voy a quedar Con los brazos Cruzados Oh Rabá Sam aquí Me siento La presencia Del Espíritu Santo Aquí Habrá alguien Aquí en esta noche Ahí en su casa Que diga Jehová Cerrará La boca De los leones Jehová Me librará Del fuego Del horno Oh Poderoso Es el nombre De Jehová Yo Me imagino Darío Cuando La piedra Es quitada Y allí Estaba Daniel Intacto No tenía Lesiones Oh Poderoso Es el nombre De Jehová Abucodonosor Decía Acaso No eche Teres Ahí Porque Estoy viendo Cuatro Y el cuarto Es semejante Al hijo De los dioses Oh Mi alma Alaba la gloria Del Señor Siento presencia Del Espíritu Santo Aquí El problema El ataque No es más grande Que al Dios Que tú le sirves El decreto Y el edicto No es más grande Que al Dios Que tú Le oras Mi alma Alaba la gloria Del Señor La situación Que estás Atravesando No es más grande Que al Dios Que tú Te entregaste Poderoso Es el nombre De Jehová Hay uno Que pelea Poderoso Es el nombre De Jesús Nosotros Tenemos un padre Que nos defiende Mi alma Alaba la gloria Oh Porque no Se cansa Y no se duerme Aquel Que me guarda Poderoso Es el nombre Miren esta palabra Hay alguien Que tiene que abrazarla Y tiene que decir Yo sé Que mi Redentor Vive Y aunque se ha levantado El ataque Aunque se ha levantado La versidad Hay uno Que no me deja Solo Pablo Entendía El poder De aquel Que le servía Porque el dijo Podré estar derribado Pero yo no estoy Destruido Me podrán estar Persiguiendo Pero yo No estoy Desamparado Habrá alguien Ahí Que en esta noche Entienda Lo que el Espíritu Santo Vino a hablar Poderoso Es el nombre De Jehová Se han levantado Los edictos Se ha firmado El decreto Y aunque parecía Que no podía ser Abrogado Mi alma Alaba la gloria Hubo uno Que desde el cielo Dijo Ese decreto Queda nulo Cuantos pueden Alabar a Dios Ahí en su casa Un poderoso Sabe por qué Y me llama la atención Porque Daniel Significa Dios Es mi jueza Y aunque aquel hombre Había firmado Un decreto Y la había condenado Y la había sentenciado A muerte Había uno Que ya había jugado Dios justo Y había jugado En darle vida Poderoso Es el nombre De Jehová Yo no sé Si tú estás Entendiendo Lo que el Espíritu Santo Está hablando A lo mejor Firmaron el edicto Y el infierno Dijo que iba a destruir A tu hijo A lo mejor Firmaron el edicto Y el infierno Dijo que tu matrimonio Se rompe Mi alma Adora Dios A lo mejor Firmaron el edicto Y dijeron Que tú no te ibas A levantar A lo mejor Firmaron el edicto Y dijeron Que de esa enfermedad Tú no te puedes sanar Yo siento presencia De Dios aquí Pero ese edicto Hoy queda nulo Ese decreto Hoy queda abrogado Por la sangre De uno Que murió En la cruz Del Calvario Es momento De entrar Es momento De abrir Las ventanas Es momento De clamar Interceder En tiempos De adversidad Siento la unción Del Espíritu Santo Aquí Oh mi alma Te alaba Jesús Oh Espíritu Santo Eso es Dios mío Toca Eso es toca 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 Dios mío Reprende Espíritu Santo Los demonios A la distancia Que atormentan En las mentes Que atormentan En los hogares Oh Rabas Andakima Padre Que se rompa Dios mío Ahora el decreto De maldición Y destrucción En las familias Que es Rabas Andakima Padre Ahora Espíritu de Dios Entra Desata Las ligaduras Se pudra El yugo Dios mío A causa De tu unción Padre amado Que haya liberación A la distancia Oh Rabas Andakima La basama Hay gente Que antes Adoraban Que antes Cantaban Pero se firmó Un decreto Y un edicto Oh Rabas Andakima La basama Pero hoy Dios mío Rompe ese edicto Y rompe Ese decreto Esta es la noche Que Dios Ha hecho para ti Óyelo mujer Óyelo caballero Óyelo joven Óyelo tú Que estás ahí En el carro Óyelo tú Que estás ahí En el trabajo Óyelo confinado Óyelo tú Que estás ahí En tu casa Sentado Que a lo mejor Estabas llorando Rebasama Quima Hoy 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 ese decreto Se rompe Mi alma Adora Dios Hoy ese edicto Queda nulo Poderoso Es el nombre De Jehová Oh mi alma Lava la gloria Esta es la noche Oh Espíritu Santo Hay una bendición linda Aquí amado Vamos a cancelar En el nombre De Jesús Tremendo La alabanza Mi alma Lava la gloria Hay un ambiente Poderoso aquí En este estudio Se siente Una unción linda Y una visitación De parte del Señor A través de estas Ondas etéreas A través de la Televisión El Señor Está ministrando ahí Tranquilo Tranquila Vos poderosos Es el nombre Del Señor Ya no llores más Eso, eso es Oh mi alma Lava la gloria Ya no llores más Es momento de levantarte Es momento de retomar La posición Que antes tenías Hay una unción Aquí muy especial Es momento De dejar el temor A un lado Es momento De dejar Las ansiedades A un lado Y es momento De retomar El lugar Que Dios Había preparado Para ti Mi alma Lava la gloria Del Señor Tú que a lo mejor Dejaste de pelear Tú que a lo mejor Dejaste de orar Tú que a lo mejor El ataque Ha sido tan fuerte Mi alma Lava la gloria Y como tus ojos Estaban viendo Lo contrario Te retuviste O estás O mejor Apartado Mi alma Lava la gloria Esta es la noche Poderoso Es el nombre De Jesús Tú que estás Ahí clamando Y diciendo Señor Hasta cuando Este ataque Hasta cuando Esta situación Hasta cuando Este problema Mi alma Lava la gloria Hoy 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 Es la noche Poderoso Es el nombre De Jehová Tú que a lo mejor Estás ahí Y estás diciendo Señor Mira este diagnóstico Que me han dado Mi alma Lava la gloria Oh se firmó Mi alma Adora Dios Pero la última Palabra La tiene el Todopoderoso El omnipotente Mi alma Lava la gloria Del Señor Esta es la noche Amado hermano Esta es la noche Amigo Esta es la noche Que Dios Ha preparado Jueves De fuego Y hay una unción Que se está metiendo En los hogares Hay una unción Que se está metiendo En los carros Hay un ráquita Basama Siento la presencia De Dios Quiero estarme Tranquilo Pero es que siento Ríos de agua viva Mi alma Lava la gloria Del Señor Y hay gente Y hay gente Sintiendo el toque Del Espíritu Santo Hay gente Derramando lágrimas Hay gente Que el Señor Les está hablando Osama Lo que tus ojos Estén viendo Solamente cree No importa Si te encuentras En el foso De los leones Solamente cree Wow No importa Si estás en el horno De fuego Y lo han calentado Siete veces más Solamente cree Levántate Mi alma Lava la gloria Oh Espíritu Santo No importa No importa No importa Lo que tus ojos Estén viendo Mi alma Adora Dios Aquel que te llamó Es más grande Mi alma Lava la gloria Aquel que te llamó Es más poderoso Aquel que te llamó Rompe toda cadena Aquel que te llamó Sana toda enfermedad Habrá algo difícil Para Dios Habrá algo imposible Para Dios No Mi alma Lava la gloria Aquel que te llamó Se va a encargar Oh mi alma Lava la gloria No he visto Justo Justo Desamparado No lo he visto No lo he visto No he visto Justo Desamparado No he visto A alguien Mi alma Lava la gloria Que su fe está puesta Y su confianza En Dios Que permanezca En el suelo No lo he visto Mi alma Lava la gloria No he visto No he visto Uno que a causa Del ataque La mercenada No se redó Siento presencia Del Señor No lo he visto Porque hay un Dios Que cuida y vela Por los suyos Soy Wow Siento la presencia Del Señor Deja tu petición Queremos orar Oh mi alma Adora a Dios Esta es la noche Este es el momento Gente Ahí Esta es la noche Vuelve a casa Retoma tu posición El decreto Hoy es anulado Mi alma Lava la gloria El edicto Hoy es anulado Mi alma Adora a Dios Hoy 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 Tú recobras fuerzas Hoy Tú recobras ánimo Hoy Tú te levantas Hoy Tú vas a seguir Hacia adelante Hoy Tú vas a seguir Marchando Hoy 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 Es hoy Ya se acabó El abuso Ya se acabó El estar estancado Ya se acabó El estar estancada Ya se acabó El estar intimidado Intimidada Ya se acabó La depresión Ya se acabó La tortura En tu mente Ya se acabó La ansiedad Esta es la noche Siento presencia Del Señor Ya se acabó Se acabó Se acabó Ayúdame Oh mi alma Lava la gloria Eso es Ahí está Ahí está Esta alusión Del Espíritu Santo Ahí está La alusión Del Espíritu Santo Que te toque en esta hora Ahí en tu casa Las cadenas Se van a romper La esposa Es que cuando el mío llega Cuando el mío toca No importa lo que hagan Los sátrapas No importa lo que hagan Los gobernantes No importa lo que hagan Los enemigos de la obra Cuando el mío llega Todo Tienes que dejar El espacio libre Para el mío Siento presencia Del Señor Dios mío Dios mío Dios mío Yo no soy linda Aquí Allá a la distancia Queremos Queremos Orar De bendición maravillosa Queremos Orar Mi alma Adora a Dios Hay algo Hay algo que tú tienes 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 O mi alma lava la gloria Es algo que fue depositado sobre ti Eso es lo que te hace diferente Por eso es que se levanta la guerra Por eso es que se levanta el ataque Por eso es que se levanta la adversidad Es que hay algo que tú portas Óyelo mujer, óyelo caballero, óyelo joven Hay algo que tú portas Óyelo confinado, óyelo tú que estás ahí Hay algo que tú portas Si el enemigo percibe Lo que tú tienes por eso es que te has hecho la guerra Por eso es que te ataca constantemente Día tras día, noche tras noche La guerra es constante, la guerra es fuerte Es que hay algo que tú portas Y esta noche, esta noche, esta noche Es la noche poderosa del Señor Para tu vida, mi alma adora a Dios No, es que esto no estaba en el cronos Esto estaba en el kairos Por eso es que Dios vino a traerte esta O mi alma lava la gloria del Señor Por eso es que Dios vino a traerte estas palabras O porque estaba en el kairos Estaba en el tiempo agradable y perfecto Del Señor, mi alma Siento presencia de Dios aquí Yo no sé, pero hay alguien que el Espíritu Santo Le está ministrando fuerte Esta, esta es la noche que Dios preparó para ti Óyelo Hay alguien que el Espíritu Santo Le está ministrando fuerte Y se va a ir a la distancia A la distancia Se van a romper Toda ligadura Si estás llorando Derrama lágrimas Vamos Derrama tu alma Ante la presencia Se va a romper Se rompe Se rompe Se rompe Vamos que se rompe el edicto Se rompe el decreto Siento poder del Espíritu Santo Se rompe Se rompe todo aquello Que esté estorbando Todo lo que quiere dañar Todo lo que ataca a tus hijos Todo lo que ataca a tu matrimonio Tu familia Se rompe En el nombre poderoso de Jesús Ay Espíritu Santo Yo no sé Pero siento deseos de correr Yo sé que hay que estar tranquilo Pero es que la unción aquí está muy linda Está muy poderosa Sentimos Sentimos las caricias Sentimos los ríos de agua viva Porque no hay nada Que pueda parar un hombre y a una mujer Que confía en el Señor No hay un foso de los leones No No hay un horno de fuego No hay una Jezabel No hay nada Que pueda detener un hombre Y una mujer que sabe En quien ha creído Mis armas Lama la gloria del Señor No, 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 no No te puede detener No te puede parar un decreto Abba Sama Levanta tus manos Adora Intercede Clama por los tuyos Clama por tu hijo Clama por tu hija Clama por tu matrimonio Tiempos de crisis Tiempos de adversidad Pero hay uno que es poderoso Para socorrer Aquellos que claman arriba Que bendición poderosa Wow Se derrama una unción especial Sobre tu matrimonio Se derrama una unción especial Sobre tu familia O Espíritu Santo Ahora Se derrama una unción poderosa Sobre los tuyos Sobre ti en esta hora Siento la unción Del santo Se mueve No nos vamos a detener Vamos a clamar En tiempos de adversidad No nos vamos a esconder No, no No te escondas No te acuarteles Abre la ventana Que el enemigo sepa Entiendo, has creído Que el enemigo sepa Que a lo mejor estuviste en el suelo Pero que sepa Que hoy tu te levantas Que el enemigo sepa Mi alma Lava la gloria Que aunque te está haciendo la guerra Hoy tu te levantas Y vas a hacerle guerra a él Dile, dile que la pelea va Dile que se acabó Que tu no te vas a quedar más postrado Que tu no te vas a quedar más postrada Oh, Sam aquí Me haciéndolo Sam de Papá aquí No, 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 no Esta es la noche Donde tu vas a decirle Al enemigo En mi casa No Con los míos No El decreto No va Aunque lo firmaste Y decías que iba a haber destrucción Hay uno que ya dijo Mi casa se levanta Mi hijo se levanta Mi familia se levanta El ministerio se levanta Esa quima Dios mío Uff, Dios mío Cómo vamos a resistir este fuego Y esta presencia ¿Cómo vamos a resistir este fuego y esta presencia? Oh Espíritu Santo Tú estás haciendo una obra Tú estás tocando a la distancia Dios mío Wow Wow Pedro hay una unción linda que está visitando Los hogares Los trabajos Confinados Los carros Mi armador a Dios Qué poderoso Daniel Dijo Jehová Envió Su ángel Y cerró la boca De los leones Qué poderoso Oiga bien en esta noche Amado hermano Amigo que estás ahí escuchando en esta hora Esta misma unción poderosa Que hay aquí Yo sé que ha ministrado Queremos orar Mi alma adora a Dios Queremos orar Queremos orar Qué lindo eres Señor La presencia hermosa Queremos orar en esta hora Yo sé que hay gente que hay Que hoy Retoman su posición y recobran fuerza Gracias Padre Celestial No te detengas No te detengas No te detengas Sigue peleando Quiero orar en esta hora Gracias Padre Celestial Quiero orar en esta hora Yo sé que hay peticiones ahí Mi alma adora a Dios Queremos orar en esta hora Los músicos ahí conmigo Hay una unción muy linda aquí Poderoso es el nombre Vamos orar Padre Gracias Dios amado Porque sabemos Dios mío Que te has glorificado De una manera especial Y poderosa Gracias Dios mío Por este privilegio Tan maravilloso Señor Gracias porque A la distancia Dios mío Tú has roto cadenas A la distancia Tú has sanado Espíritu Santo Y tú has hablado En esta noche Hay gente ahí Señor Que hoy Por medio de tu Espíritu Santo Han recobrado fuerza Y hoy se han levantado Padre Celestial Te pido Dios mío Que tú sigas fortaleciendo Te pido que tú sigas levantando Te pido que tú sigas obrando De una manera especial Y poderosa Sana Sigue sanando Dios mío Señor Milagros poderosos Mi alma lava la gloria Que tengan que testificar Mi alma adora a Dios Que tú eres un Dios Que sana Que restaura Que liberta Que rompe cadena Padre amado Señor Aquella que estaba A lo mejor pensando Quitarse la vida Señor En el hombre poderoso De Jesús Sus pensamientos demoníacos Se van Mi alma lava la gloria Aquel que estaba pensando Dejarlos todos Abandonar su familia Irse Dejar sus hijos Oh Señor En esta hora Padre Celestial Tú cambias los pensamientos Del hombre Oh mi alma Que haya un arrepentimiento Dios mío Oh Padre Celestial Aquel jovencito Que estaba pensando Irse de su casa Que estaba pensando Irse a la esquina Mi alma lava la gloria Hoy Señor Que ahí tú los rescates Dejen Dios mío Padre todo pensamiento Oh Señor Mira los que están En la prisión Los confinados Padre amado Aquel que a lo mejor Está en una depresión Y se siente solo Que tu Espíritu Santo Sea ahora visitando Tocando Padre de la gloria Te lo pedimos Señor En el nombre poderoso De Jesús Se tú fortaleciendo Los pastores Se tú fortaleciendo Los ministerios Se tú fortaleciendo La iglesia Aquel que te adora En medio de esta adversidad Señor Sigue dándole autoridad Sigue dándole poder Dios mío Oh mi alma Lava la gloria Aquel que está pasando Por una guerra Señor Dale las herramientas Dale la fuerza Dale la autoridad Para que siga peleando Para que no se detenga Para que no retroceda Aquella mujer Padre que está clamando Por un milagro Que está pidiéndote Dios mío Señor Y que tiene una petición Delante de ti Noche Iría Padre celestial Contesta Espíritu Santo Haz la obra Dios mío Señor Padre rompe las cadenas En el nombre poderoso De Jesús Gloria a Dios Le damos toda la gloria Y toda la honra Al Señor Por esta Bendición Amén Hemos gozado Hemos orado Mi alma Alaba ahora del Señor Amén Te gracias Pastor Pedro de Jesús Amén Presidente De la emisora Amén Por este privilegio Maravilloso Y poderoso Y este Amén El momento Tan lindo Que hemos vivido Toda la gloria Y toda la honra Es del Señor Así que amado Hasta aquí Mi parte Y entrego Estos micrófonos Dios le bendiga No te vayas Barón Que vamos a Esto ha sido Bien tremendo La lista Vamos a retener Buenas peticiones Tenemos la señora Rodríguez Por salud ¿Verdad? Protección Cobertura Tenemos Willy de Trujillo Alto Por cobertura Tenemos Mitalia de Canoa Por sanidad Carmen Rosario Desde Dorado El Espíritu Santo Para que rompa Las cadenas Libertas Su hijo Por el servicio De la droga Club Mercado De Guaynado Protección Y cobertura De familia Lucha Y por salud Anónima Dolor de cabeza Resistente Milagro de Carolina Que fue la que se reconcilió Con el Señor Tenemos por otro medio Tenemos por la página De Faro Tenemos A Josephine Desde Desde Colombia Que está pasando Por una situación Difícil Y dice que hay un espíritu Y que el demonio Con ella Lo reprendemos En el nombre de Jesús También tenemos A Jessica Que dice que Está hablando Esas palabras Y por su esposo Que está confinado Y por sus hijos Para que todo salga bien Carmen Soso Oración por Minelva Mayeli Por finanza ¿Verdad? También Nilda Fuente Dice que no tiene culto Se está gozando con el culto Tiene también Alex También esta noche Señor Y también los que están A través ¿Verdad? De Facebook Vamos a ver Si vamos a ver Rápido Ya estamos corto el tiempo En esta hora ¿Verdad? En Facebook ¿Verdad? Tenemos a Angelista Juan Lebrón Yo les bendiga Grandemente Por mi hermano Un abrazo Joanny Ortiz Jirel Betancourt Glenda Alice Y Aleluya ¿Verdad? En esta hora Por ellos Así que Vamos a ver Para que el Padre Termine la oración En esta hora Pero como ya estamos Casi corto de tiempo Quiero hacerse una invitación Rápido Este sábado Todos los caminos Conducen aquí A los estudios De Faro Santidad En el estacionamiento Tenemos Va a estar con nosotros ¿Verdad? Desde la República Dominicana El Pastor Michael Calpiadosa Va a estar con nosotros Un culto de oración Desde las 6 de la tarde Con una gran bendición Junto ¿Verdad? La agrupación Giovanici Va a estar con nosotros También ¿Verdad? Este Nuestro hermano Miguel Ramos Y va a estar La agrupación Chamayín Así que te invitamos Para que estés con nosotros Y te des cita En esta noche Así que Pasamos el varón Para que él se haga La oración En esta hora Gloria a Dios Así que oramos Por todas estas peticiones Amén Que han estado ahí En los diferentes chats Amén Así que vamos al cielo Dios de poder Dios de misericordia Señor Padre Te presentamos Todas las peticiones Dios mío Que están ahí Dios amado Todos los hermanos Y amigos Que han dejado Su petición Señor Padre Unos han pedido Por liberación Otros han pedido Por sanidad Otros han pedido Fuerza Señor Padre Amado Pidiéndote Que seas tú Contestando Dios mío Cada una De ellas Padre celestial Que aquello Que está atormentando Dios mío En esta hora Tenga que hacer Su retirada Dios mío Que aquellos padres Que le quedan Poca fuerza Seas tú Aumentando La fuerza Dios mío Del cansado Y multiplicando Aquellas De aquel Que no tiene Padre celestial Que en esta hora Dios mío Tú sanes Dios amado El que está enfermo Dolencia De cabeza Dios mío Espalda Arteritis Todo tipo De enfermedad Que seas tú Tocando En esta hora Padre De la gloria Y nosotros Te daremos La gloria A ti Señor Porque solo Tú te la mereces Dios amado Señor Hemos orado A ti Creyendo Que tú Tú lo harás Padre celestial En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Y Amén Dios le bendiga Dios te guarde Y esto fue Un jueves De fuego Así que Mantente la sintonía Después de la repetición El domingo A las 7 de la noche Y el próximo jueves Con otra programación especial Dios te bendiga Así que nos vamos Con la agrupación Y cerramos en esta hora Gracias Pedro Juan Y la agrupación Que está con nosotros En esta hora Los hermanos Darwin Esta noche Llévatelos al cielo Llévatelos al cielo Llévatelos al cielo Llévatelos al cielo